¡Sí! ¡Ya va, doctora! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí! De la mirada pensamiento clandestino Trase por gozarme, trase no puede conmigo Asunto como el negro chido Aún de grado como ciro Inolvidable como el palativo De la mirada y mi lieta sobre la base Que no haya venido de vuelta a los compases Aún que pruebo si dispare No deje de tallo Y respuesta no será verdad ¡Sí! ¡Ay pa! De donde se supiera la que Basta la pauta Es una costera sin paga A la falta Sobre la mesa ya están hechadas Sin estafeles de nuestra chiqueta De rey a trama ¡Ay pa! De donde se supiera la que Basta la pauta Es una costera sin paga Basta la falta Sobre la mesa ya están hechadas Sin estafeles de nuestra chiqueta ¡Hey! ¡No es también no dejanlo! ¡No es así no es chance De la calle un solazo Por eso casi no está Si tú eres pecado y ya oyes lo que no soy yo santo Si te montas por el bien si te sales con el zapato Desde Venezuela convive en País Candela Un saludo a quien te supongo la voz secreta De zona portera siente si vacila el beta Duro poco rica sangre cargada a la venta Le manda papi inteligencia a los Toy Story Habilitoso con tu digno tomando coffee You are Jimbo y quedas a todo el poloni Al llamar y vaya de estilo de rap nadie si no entiende No pregunte, no lo escuche Le mando tu palco y escucho lo que se resulte Vacila por el momento el panche con patro y luce Solo la estrella raya que la devolucen sol Es el motivo que tu reo le quieras, dale Vete la estación y batería como cae Vete la parte que más te voy a dar, dale Vaya ma y vaya de estilo de chapo Les pide más, más, puta más, la copa Y hoy lo mismo vamos a ir reconectándola Que ni su fita ni tu ropa no asombrará Y en realidad su tema no da la tía Dile más, más, puta más, la copa Que soy yo mismo como siempre voy a estar con la Que ni su fita ni su ropa no asombrará Que ni su fita ni su fita ni su hita ni su hita利 Deja que la gente me voy a escapar a la escuela Deja que el giro va y lo manda Deja que el guay de villar es de todo tanto No te juntas ni el balance de contraste Lo que hace un lado es un tránsito Y ni prender no pecan de la manifestación Es decir, dile más magas por amar La copa, que soy yo mismo como si te voy a entrar La copa, que ni su pinta ni su ropa no asombrará Y en realidad su tema no da la línea Dile más magas por amar La copa, que soy yo mismo como si te voy a entrar La copa, que ni su pinta ni su ropa no asombrará Y en realidad su tema no da la línea La libreta me encanta y en la pene sin recibir Para ir pensando donde van a ver si Oh, fucking shit, que sé que eres monestia Que necesitas ver eso de veras Y que mi tema suele que va a ser perdida O de veras, que ya se le acabó el trigo De toda esa penejera Que están tan chau las niñas